La generalidad del apartheid fue convencer a una población que constituía la mayoría aplastante del país para que se volvieran los unos contra los otros. En inglés, apartheid suena como apart y hate, separar y odiar. Y eso mismo es lo que hizo, separar a la gente en grupos y hacer que se odiaran entre ellos para poder aplastarlos a todos. Por entonces, la población negra de Sudáfrica superaba en número a la blanca en una proporción de casi 5 a 1, pero estaba dividida en tribus distintas que hablaban idiomas distintos. Zulu, Kosa, Tsubana, Sutu, Benda, Debele, Tsonga, Pedi y otros. Mucho antes de que existiera el apartheid, aquellas facciones tribales ya estaban enfrentadas e iban a la guerra entre ellas. El régimen de los blancos se limitó a aprovechar aquella animosidad para dividir y conquistar. Tanto aquellas tribus como otra gente no blanca fueron sistemáticamente clasificadas en grupos y subgrupos. Luego, a esos grupos se les otorgaron distintos niveles de derechos y privilegios para mantenerlos enemistados. Quizás el más cruel de estos enfrentamientos era el que mantenían los dos grupos dominantes de Sudáfrica, los Zulu y los Kosa. El hombre Zulu es conocido como guerrero. Es orgulloso. Baja la cabeza y lucha. Cuando los ejércitos coloniales invadieron su tierra, los Zulus se lanzaron a la carga sin nada más que lanzas y escudos contra hombres armados con fusiles. El invasor masacró a miles de Zulus, pero ellos siguieron luchando. Los Kosa, en cambio, se enorgullecen de ser los pensadores. Mi madre es Kosa. Nelson Mandela era Kosa. Los Kosa también libraron una larga guerra contra el hombre blanco. Pero después de experimentar la futilidad de presentar batalla a un enemigo mejor armado, muchos jefes Kosa adoptaron una estrategia más sagaz. Estos blancos se van a quedar aquí, nos guste o no, dijeron. Vamos a ver cuáles de sus herramientas nos pueden ser útiles. En vez de resistirnos al inglés, aprendamos inglés. Así entenderemos qué dicen los blancos y podremos obligarlos a negociar con nosotros. Los Zulus fueron a la guerra con el hombre blanco. Los Kosa jugaron al ajedrez con el hombre blanco. Durante mucho tiempo, ninguna de las dos tribus tuvo mucho éxito y cada una de ellas culpó a la otra de un problema que ninguna de ellas había creado. La amargura se enquistó. Durante décadas, aquellos sentimientos se vieron refrenados por un enemigo común. Luego, el apartheid se vino abajo, Mandela salió libre y la Sudáfrica negra fue a la guerra contra sí misma. A veces en las grandes producciones de Hollywood se ven esas descabelladas persecuciones de carros en las que alguien salta o es empujado de un vehículo en marcha. La persona en cuestión cae al suelo y rueda un poco hasta que por fin se detiene. Se levanta de un salto y se sacude el polvo de encima como si no hubiera pasado nada. Cada vez que veo una escena así, pienso, venga, ya, que te arrojen de un carro en marcha duele mucho más. Yo tenía nueve años cuando mi madre me tiró de un vehículo en marcha. Fue un domingo. Sé que era domingo porque volvíamos de la iglesia a casa y durante toda mi infancia fui a misa los domingos. No faltábamos nunca. Mi madre era, y sigue siendo, una mujer profundamente religiosa, muy cristiana. Como todos los pueblos indígenas del mundo, los negros de Sudáfrica adoptamos la religión de nuestros colonizadores. Cuando digo adoptamos, quiero decir que nos fue impuesta. El hombre blanco era bastante duro con los nativos. Necesitan rezar a Jesús, les decía. Jesús los salvará. A lo cual el nativo replicaba, claro que necesitamos que alguien nos salve, pero que nos salve de ustedes, aunque esa es otra cuestión. Así que, en fin, a ver qué tal el Jesús esté. Toda mi familia era religiosa, pero mientras que mi madre era súper fanática de Jesús, mi abuela equilibraba su fe cristiana con las creencias tradicionales cosa con las que había crecido y se comunicaba con los espíritus de nuestros antepasados. Durante mucho tiempo yo no entendí por qué tanta gente negra había abandonado su fe indígena para adoptar el cristianismo. Pero cuanto más íbamos a la iglesia, y más tiempo pasaba yo sentado en aquellos bancos, más cosas aprendía sobre cómo funciona el cristianismo. Si eres nativo americano y rezas a los lobos, eres un salvaje. Si eres africano y rezas a tus antepasados, eres un primitivo. Pero cuando la gente blanca reza a un tipo que convierte el agua en vino, pues, mira, eso es sentido común. ¡Gracias!